...de antes mi vida, mi sonrisa, tu olor, tu alegría, por aquello que no jugó a los ojos. Dime, recuerdo mis sueños de noche, te quiero encontrar, te quiero encontrar. ¿Dónde estás, mi vida? Yo quiero estar contigo, ¿dónde vas? Me da ya tu verdad, recuerda que yo fui, la que nunca te dejó. Dime, recuerdo mis sueños de noche, te quiero encontrar, te quiero encontrar, te quiero encontrar, te quiero encontrar. Dime, recuerdo mis sueños de noche, te quiero encontrar, te quiero encontrar, te quiero encontrar. Dime, recuerdo mis sueños de noche, te quiero encontrar, te quiero encontrar, te quiero encontrar. Dime, recuerdo mis sueños de noche, te quiero encontrar, te quiero encontrar, te quiero encontrar, te quiero encontrar. Dime, recuerdo mis sueños de noche, te quiero encontrar, te quiero encontrar, te quiero encontrar. Dime, recuerdo mis sueños de noche, te quiero encontrar, te quiero encontrar. Dime, recuerdo mis sueños de noche, te quiero encontrar, te quiero encontrar. ¡Gracias!